Ahorita son 16, más los tres pensionados que tengo en la Juan de la Riva. Doña Yolanda tiene más de 70 años, pero su avanzada edad no es un obstáculo para que siga protegiendo a los animales que necesitan ayuda. Pese a reducido espacio que tiene en su casa, cuida de 16 perritos, algunos de ellos recogidos en situaciones lamentables. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud. De noche más comen, dos veces comen. ¿Y dónde duermen? Ellos, algunos los grandes, en cajones con colchón de esponja en la cocina. Ahí duermen. Doña Yolanda espera que su buen ejemplo sea seguido por otras personas de buen corazón y cuiden a sus mascotas. Los 16 perritos que cuida y otros a los cuales lleva comida diariamente, le muestran cariño y agradecimiento. ¡Suscríbete al canal!